En lo que constituye su décimo primera visita a Michoacán, el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y Rosario Robles Berlanga, titular de Cedesol, presidieron en Morelia un encuentro con beneficiarios del Programa Nacional Abasto Social de Leche en el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre. El secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong se reunió este día en Morelia con presidentes municipales del Estado, el gobernador Fausto Vallejo Figueroa y el comisionado para la Seguridad, Alfredo Castillo Cervantes, para abordar el tema de la implementación del mando unificado policial en Michoacán. Durante la firma del convenio de colaboración entre el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa, INIFED, y el gobierno estatal, a través del cual se canalizarán 224 millones de pesos para mejoras de planteles en Michoacán, el gobernador Fausto Vallejo se comprometió a acabar con las escuelas de palitos. Rafael Tobari de Teresa, presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes con Aculta, visitará este miércoles Morelia para hacer entrega de 39 millones de pesos de los 413 millones 200 mil pesos que se destinarán al Estado, informó Marco Antonio Aguilar Cortés, titular de la Secretaría de Cultura de Michoacán. El edil Wilfrido Lázaro Medina encabezó el recorrido del Bando Solemne por el Centro Histórico de la Ciudad para la develación de siete placas con el programa de festividades a realizarse durante el mes de mayo con motivo del 473 aniversario de la Fundación de Morelia. Moctezuma Madrigal, vocero del Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma, anunció que el próximo 9 de mayo realizarán una cadena humana en la avenida Camelinas para difundir los peligros de la vialidad que autoridades pretenden construir desde hace siete años. A ocho días de haber estallado la huelga del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo Estaspe, los 7.800 sindicalizados continúan con el paro de labores sin que se observen visos de solución.